Lo que más me gusta de Ciudad Bolívar es ese verde de las montañas que cada día me levanta con energía y sintiendo la paz en el corazón. Otra cosa es la tranquilidad, es un municipio tranquilo y lleno de vida. Y lo otro es sobre todo el amor y el compromiso de su gente. Ciudad Bolívar es un municipio que tiene unas grandes fortalezas a nivel ambiental, a nivel ecológico. Tiene un paisaje cafetero hermoso, tiene también unos balcones antiguos que nos habla de lo que es el patrimonio cultural de este municipio y tiene una historia llena de arrieros, llena de café, llena de vida, hermosa para contar. Por su tradición y berraquera me quedo en Ciudad Bolívar. Gracias. 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 Gracias.